Si fuera juez, quisiera ser bien pies Para poder meterme cien patadas a la vez Si fuera el papá, iría con cuidado Pues haya mucho alguien que me tiene atravesado Y si fuera un rey, no sería alguno Y si fuera una moneda, caería siempre de cara Pero nunca soy Si fuera militar, nunca olvidaría que mi chollo se paga con sangre y dolor Y si fuera un árbol, quisiera ser un niño Pero no, una bandera, sería exactamente tinto Pero si fuera un rey, no sería ninguno Y si fuera una moneda, caería siempre de cara Pero nunca soy ¿Qué puedo hacer? Puedo luchar Encadenado a la sociedad ¿Qué puedo hacer? Puedo luchar Encadenado a la sociedad Y a todo lo demás